La segunda parte de Maya Wall, conciencia maya. Ahora vamos a tocarles un poco de música para que meditemos sobre los días que estamos viviendo esta tercera. Vamos a ir haciendo a modo de mantra las palabras de poder que corresponden a esta tercera. La segunda parte de Maya Wall, conciencia maya. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz No sé cuánto tiempo nos quede, seis minutos. Bueno, entonces vamos a ver si en seis minutos nos da tiempo de ver algunas cosas más. Bueno, quiero que pongan una diapositiva en la que viene, que dice plano terrenal. Esa. Bueno, ahorita vamos a ver por qué vamos a entrar a esto. Ya sabemos que el calendario maya se divide en, son veinte signos que se dividen cinco, cinco y cinco. Son más bien cuatro veces cinco. Entonces, aquí vamos a ver en los primeros cinco, que es el del rojo al rojo. Los otros son el anterior y el posterior. El anterior que es el Lajau y Mish, que es como la madre tierra, y que es el aliento, Akbal es el crecimiento, el camino nuevo. Kan, que es el amarillo, es la maduración, y Chichan es la cosecha. Y vemos ahí un glifito blanco que abre para el otro nivel. Ahí viene el otro nivel, en la otra que viene. Bueno, entonces, ahí vemos que es el plano mental. Se abre con Kimí, Kimíl, que es la muerte. Entonces, este, abre lo que viene siendo el viaje de la mente, Kimíl. Luego, Maník, pasa el aliento de vida hacia otra dimensión, hacia otro plano, que es el plano del viaje de la mente. Y luego se va al amarillo, que es la mat, el amarillo que es el fuego del espíritu y está dentro de la parte blanca. Entonces, viene siendo la parte como de las visiones, las revelaciones. Cuando el cerebro se interesa, o sea, cuando uno muere, pero en vida, sin dejar el cuerpo, cuando tiene uno un viaje de muerte, el cerebro se conecta en los dos hemisferios. Entonces, por eso, por eso, aparte de que son letras, ese amarillo, viene siendo ese viaje. Y luego viene Muluk, que es regresas a tu cuerpo y ya con otro estado de conciencia, yok, ya eres un iniciado. Bueno, entonces, y aparte de que continúa todo este viaje del ser humano, todos estos procesos, y quiero que pasen la que viene, por favor. Entonces, que es otra vez un marcador, pero ahora esta fecha es del 9 de noviembre del 2013. ¿Qué sucedió el 9 de noviembre? Aquí vamos a ver que estamos en un Onsequimí, que es la muerte, y está en un Osak, Onsequimí. Y este día, precisamente, vamos a la que viene, ¿qué sucedió? Bueno, la muerte es este... Ya ven que es ese glifo que tiene la carita como muy serena, y tenemos otro glifo en el que está un personaje que se llama Multunsek, el amontonador de calaveras, que también le pueden llamar Jung Kimil, el señor de la muerte, o Ah Puch, también conocido como el que desmenuza, el desintegrador del universo. Y ahora la que viene, ese día, precisamente, que fue un 11 de septiembre del... Ah, no, es el 29 de 10... A ver, sí, que fue el 9 de noviembre, fue cuando estuvo, precisamente, el tifón... Vamos a la que viene, por favor. Sí, para que veamos desde el aire cómo fue el tifón que estuvo allá en... en este... por Filipinas. Y ahorita van a ver por qué les hablo de que fue un día Kimi, precisamente, a ver, la que viene también, ahí lo vemos desde el espacio, este tifón, y este... pues trajo con mucha muerte, como 10 mil muertos hubo aproximadamente, no los han podido contar, unos dicen que menos, otros que posiblemente fueran más. Este... vamos a la que sigue, ahí vemos el... la... la... la trayectoria. Y luego... vamos a la que sigue... en la que vemos, este... más o menos fotos de... de ese... tifón. Y la que sigue también. Sí, y la otra. Y como nos queda poco tiempo, le voy a continuar en el próximo... en el próximo bloque... hablando sobre esto. Así es que... nos vemos en el próximo bloque. Ajao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video